Dice que ya estamos avanzados, bien avanzados en lo que es el centro de día, así que ahora en el mes de septiembre vamos a habilitar, cumplimos todos los requisitos que justamente venimos ya posponiendo esto porque nos faltaban varias cosas que exige el Ministerio de Salud, que es quien regula el funcionamiento del centro de día, al ser una problemática de salud, es el ente, el organismo que regula esto, así que hoy por hoy ya cumplimos con los requisitos, las condiciones y las normativas como para que comience a funcionar este centro de día tan anhelado que en nuestra sociedad. El día hoy por hoy está funcionando de 8 a 12 y de 18 a 22 horas. La modalidad va a cambiar cuando el centro de día comience a funcionar, el horario va a ser corrido de 8 a 15 horas. El centro de día es para aquellos chicos que mediante una evaluación, tenemos psicólogos, acá hay una psicóloga social, trabajadoras sociales, un profesor de educación física, se hace una evaluación y el chico, vemos si está apto para sostener el tratamiento en centro de día o necesita otros tipos de intervenciones. Cuando comience a funcionar ya tenemos los chicos que van a asistir, ya están los chicos evaluados, digamos, que desde que iniciamos el trabajo acá en el mes de diciembre, diciembre, enero que iniciamos, ya comenzó el proceso de evaluación de los chicos que iban viniendo y ya están destinados quienes van a comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!